Música 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 Quiero que sepas mi vida, quiero que sepas mi nena Seguiré besando bajo la luna luna Quiero que sepas mi vida, quiero que sepas mi nena Seguiré besando bajo la luna 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 luna, llena, 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 llena Seguiré besando bajo la luna luna, llena, 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 llena Quiero que sepas mi nena, quiero que sepas mi nena Yo te quiero cantar junto con la luna llena, tu no me llena, tu no me llena, tu no me llena, tu no me llena Yo te quiero cantar junto con la luna llena, tu no me 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 llena, Gracias por ver el video.